De quien esta guagua que no tiene, no tiene, que es esta yerbero Y ahora ustedes parecen zombie encima de ese tipo cabrón Ustedes parecen zombie matando a ese tipo ahí Y baldito, donde esta baldito? ¿Quién está ahí? ¡Drum! Este cabrón no se quiere mover Oye eso esta bien mano, eso tacho, yo hace tiempo no fumo, yo estoy fumando en papel de ese bambú ¡Montate ahí! Ok, ok, te sacaré de problemas, no problem Escuchar de problemas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Nosotros estamos por acá por el aeropuerto Voy a buscar un helicóptero ahí para cargar ¡Andy! ¿Pero estos dos están ahí o no? No, déjame ver si lo puedo cargar, espérate Oye, ¿dónde está la maldita correa esta? ¿No sale? ¿Por qué no sale? Ahora, ¿qué cojones? Si está en pasivo no puedo hacerlo ¡Mapá! ¡Decrebro! ¡Y esto pesa! ¡Esto pesa! ¡Esto pesa! ¡Esto pesa! ¡Ale para arriba! ¡Ale para arriba! ¡Ale para arriba! ¡Ale para arriba! ¡Puñeta! ¡Sube! 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 Tratando de subir como un cargo de una guagua de un Insurgent No puede, mira, no puede subirla ¡Están pesados cabrones! ¡Está guagua esta pesa! ¡Asos que sean la level你在paced la vida de un公ça! ¡Sube! ¡Se hacía un espacio! ¡Ale para arriba! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Maldito se fue! ¿Qué vamos a jugar? Yo lo llevo ahora, yo lo llevo ahora, yo lo llevo ahora ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Venga, venga! ¡Móntense ahí! No me veo esto por dentro y nunca lo he visto por dentro, ¿sabes cabrón? Yo estoy solo acá al frente No puedo ver ¿Tú tiras misiles? ¡Metralleta! ¿Quién? No, yo estoy aquí ¡Ah! No, yo los veo a ustedes ahí, yo veo a Pucho ahí todavía ¿Dónde tú vas? Pucho está en el avión ¡En Guay! ¡Ahora se fueron! ¡Ahora sí! ¡Ahora salió! ¡Dial! ¡Se fue todo el mundo! ¡Una lista cabrona! ¡Bien! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sí, sí, ustedes están en el helicóptero. Mira, invítate a José Luis. Invítalo al chat. Mira, mira, el pucho se tiró. Y ya, ya, se tiró por ahí para abajo. Mira, se tiraron los dos. Se mataron, a suicida y todo. Mano, una cosa terrible. Como yo.